¡Hola amigos y amigos de YouTube! Aquí vuestra amiga Raya Irán en este vuestro canal de Loco Takechi Y hoy pues bueno, vengo a traeros un unboxing a Review Habéis visto que está ahí el logotipo de Steve Ahí está ahí el Likindoi Y sí, vamos a abrir un artículo Pero en este caso vamos a empezar otra colección Para que veáis, como siempre nos pedís que enseñemos nuestras colecciones Pues va a ser una colección más antigua que los pop de Funko Pero también son de Funko, ¿vale? Fueron los primeros Funko que yo conocí Eran todos Bubblehead Y son de la saga de Star Wars Os lo voy a enseñar porque una imagen Para que lo veáis sale más que mi palabra Y es, mira, es un Yawa Son un poquito diferentes a los que estáis acostumbrados a ver de los pop de Funko Pero para que lo veáis mejor vamos a hacer que la cámara venga un poquito más para acá Y lo vemos más de cerca Aquí tenéis más de cerca el Yawa de esta colección de los Funko Nos de Pop Y viene con su armita que me encanta Bueno, para que veáis cómo son estas cajas Son totalmente de plástico Me tacrilato este finito, duro Y el Yawa corresponde Primero te viene aquí una pequeña descripción del personaje En este caso nosotros lo conocimos en el episodio 4 Una nueva esperanza Y aquí te aparece que es de Star Wars La serie 2 ¿Qué viene la serie 2? Pues tenemos a 4 Loom A Vox Chewbacca C-3PO Jango Fae Yawa Es el Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi La princesa Leia El Tusken Raider Que ya lo enseñaremos también Porque es otro de los que tengo Y también el Emperador Palpatín Vale Por aquí el otro lado En el culito aquí Así Se ve derecho Al revés Aquí aparece Funko Son del 2008 ¿Vale? Y vamos a proceder a abrir Por abajo no lo voy a abrir Lo voy a abrir por arriba ¿Por qué? Porque yo soy así Esto lo voy a abrir por arriba Mira, como me da un poco más igual Porque el plástico es igual Por arriba que por abajo Lo abrimos No lo he abierto nunca Está Es que este plástico Es taco de duro El de adentro no Pero el de afuera sí Vale Un momentito Un momentito Ya sale Vale Y ahora hay que sacarlo de aquí Porque viene con el cartoncito Que no puede estar más atorado Y como veréis Aquí pone su nombre Y detrás tiene que poner Star Wars Pero para que veamos todos los detalles De la figura Vamos a coger la plataforma giratoria Ya estáis viendo más de cerca Este personaje de Yaba ¿Qué nos llama más la atención? Los ojos Los ojos ¡Puchene! Sí ¿Qué dicen eso? Cuando encuentran a quién A R2D2 En el desierto de Tatoine Cuando esa cápsula Junto con C3PO Alunizan No aterizan En el desierto de Tatoine No le falta detalle Está perfectamente hecho Con su armadura Con su arma La capa Los pliegues de la túnica El color marrón Si veis por detrás Tiene lo que son Los cinturones ¿No? Donde llevaban El recambio Para las armas Obviamente Y me encanta Porque es una figura Ya más antigua De 2008 Pero está muy bien hecha Son boble hair ¿Deis cuenta? Igual que pasa Con los pop Tanto de Marvel Como de Star Wars Que también son De cabeza con muelle ¡Júmenes! ¡Que vienes! Bueno pues Junto con nuestro amigo El Yagua De hecho es uno de los personajes Que a mí Más me encanta Del episodio 4 Me encanta Son tan chiquititos Hay algunos más hartos Pero es que Me parecen tan amorosos A R2 de 2 No le parecen tan amorosos Y menos a C3 Pero a mí me encanta Bueno que os pedimos Un super like Que compartáis el vídeo Si podéis Porque así Llegamos a más gente Un comentario Que siempre os contestamos Que os suscribáis Que os suscribáis al canal Pero acordaros De activar la campanita Para que se veáis En todo momento Cuando subimos vídeo Y si os ha gustado Esta nueva colección Que estamos abriendo Nos vemos en la próxima Chau Chau